Capitán, está muy bien entrenada. Engaño, infiltración, extracción. Es de las Fuerzas Especiales. Aiden Persio. Escuadrón Infernal. Comandante Persio. Serás importante. Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación. Y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré, así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide. Ahora mismo... Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del Imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del Imperio ha llegado. VZ 6-2-6. VZ 6-2-6. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres más avanzado que el ID-9. No será fácil viral de arte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. Sugiero que busque el código de acceso. El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, han equipado a este ID-10 con una guijón eléctrica. No servirá si sigue desactivado. Este ID-10 no moverá un dedo hasta que oiga el código de acceso. Puedo sugerir... Déjame trabajar en paz. Entendido. Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plano. Descarga los planos de la nave de sus ordenadores y vena por mí. Personal, atención. Un droide enemigo. No toques eso. Eso, está prohibido. Usa el sistema de ventilación. No necesito, no necesito, no necesito. No necesito, no necesito. No necesito. No necesito. Podrón. ¡Suscríbete al canal! ¡En marcha, droide! ¡Suscríbete al canal! 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 No me puedo creer que esté pasando. No me puedo creer. ¡Droide! ¡Droide! ¡Neutralízalos! ¡Ya ha parecido ver a alguien ahí! ¡Droide! ¡Agencia Musk! Estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Entendido. ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Droide! ¡Adelante! Tengo la información encriptada. Aquí el Capitán Raid. Tenemos nuevas órdenes. La fruta imperial se posiciona en el extremo del entero. Allí esperaremos a que los rebeldes ataquen y mueren. Borrado completado. Los rebeldes no descubrirán. ¡Atención! Una texedera imperial ha escapado. Es extremadamente peligrosa. Encontradla. Agente Husk. Es la hora. Comenzando preparativos. Conseguiré un blast y le iré al punto de extracción. Estoy en camino. El Corpus también. ¡Dependent a la murciera y que se escape! ¡Cuidado! ¡Soy un soldado! ¡Soy un soldado! ¡Soy un soldado! Muéstrame amenazas. Rompiendo. El enemigo está en el control de los temas. Neutralízalo ya. Escanea ahora. ¡Machina! ¡Vamos! ¡A ninguna parte! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sobre lanzos! ¡Inverta al enemigo! El enemigo está en el control del sistema. ¡Que no es nada! ¡Avanza por el control del sistema! ¡Enverta al enemigo! ¡Avanza por el control del sistema! ¡Eso! Volcando enemigos. ¡El enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscando enemigos Buscando enemigos Escanea ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Peína la zona ¡Aquí está! ¡Aquí está! Descansen. Misión cumplida, comandante. Con cero bajas. Parece que sigue siendo el segundo al mando. Ah, soy paciente. Puedo esperar. Agente Mico, los cálculos del salto han sido perfectos. Gracias, señora. ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores. ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormenta el sueño. Contacte con el almirante. Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. Viet, idiota. Tráeme el Escuadrón Infernal. Ahora. Comandante Versio, informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante. Pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Haas conmigo. Agente Bell, cúbrenos desde aquí. Un objetivo justo delante. Seguidme. Entendido, comandante. ¿Cuál es la situación? Dile al general... ...solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar, lo encontraremos. Pero los daños son graves. Hay muchos escombros por examinar. Lo avisaré. Regrupad con los demás motocabins. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Valde, comandante. Quiero grabar que ella temzano. Fui. Regrupad. Fui. Fui. Escanea ahora. Veo dos equipos de asalto. Uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Bien visto, agente. Nosotros nos encargamos. Objetivo a la vista. Escáner, por favor. ¿Por qué tarda tanto? El sistema hidráulico no funciona. Se habrá soltado con la explosión. ¿Puedes abrirla? Creo que sí. ¿Por qué tarda tanto? Escanea la zona. Más rebeldes. Espera a mi señal. Sí, comando. Sí, comando. Sí, comando. Nada. ¿Dónde están sus comandantes? Aquí solo hay soltado un poco. ¡Vivo a ustedes! ¡Suscríbete! 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 Escaneando. Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Permiso para disparar. Neutralizad los objetivos. Sí, comandante. Entendido. ¡Suevo! ¿Lo veis? ¡Debemos sostenerlos! ¡Vamos contigo, comandante! ¡Echamos encima de ellos! ¡Batéislos a los venidos! ¡Gracias! ¡Buscando enemigos! ¡Buscando enemigos! ¡Sontestad de apoyo! ¡Sontestad de apoyo! ¡Destejado! ¡Buscando enemigos! ¡Buscando enemigos! ¡Buscando enemigos! ¡Buscando enemigos! es escoria de una vez por todas. Es imposible. Espabilad, agentes. Dejemos el luto para luego. Ahora tenemos que avanzar. Te seguimos, comandante. Debemos ir a la Plataforma 4 y asegurar esos cazas, Tai. Es la única forma de volver al Corvus. Agente Mico, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Hask, contacta con el eviscerador. Tengo que hablar con el almirante. Sí, comandante. Establezco la conexión. Almirante, el Escuadrón Infernal está evacuando Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Stone ha ordenado la retirada. Vamos a abandonar el sistema. Dirígete a tu nave, comandante. Sobrevive. Te enviaré las coordenadas de encuentro. Sí, señor. Contactaremos cuando lleguemos al Corvus. No entiendo qué ha pasado. La trampa era perfecta. Alguien cometió un error y el alto mando pasó por alto, algo crucial, para variar. No, hay algo más. Los rebeldes eran pocos y estaban en desventaja. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y hemos pagado por ello. Comandante, eso es... Permiso para hablar libremente. Por supuesto. Sé que estamos solos, Aiden, pero eso ha sonado a traición. Mira al cielo, Hask. No es traición, sí, es la verdad. No es traición, sí, es la verdad. Atención, comandante. Una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Miko. Nos ocuparemos de ellos. El búnker está aquí. Según los informes, hay un alípo de armas. Puedo ver la patrulla. Entrad y sacad lo que podáis. Veremos esta luna de manos del imperio. Calma, agente. Espera que dispare yo. Si fuera tan fácil, el imperio habría caído en Javin 4. Y aunque fuera así, esta luna está plagada de imperiales. Esto no ha acabado. Escaneando. Espero que la guerra termine. Lo sé. ¿Quién va? ¡Fuego! ¡Acudemos con ellos! ¡Atrás! ¡Ya los tenemos! Patrulla neutralizada. Se lo merecía. Comandante, veo una emboscada rebelde. Hemos perdido una lanzadera y nos superan en número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. Píratea eso. ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!